Vamos a ver, yo tengo una receta magistral para hacer perritos calientes. Las pongo en un platito con un poquito de agua y lo meto en el microondas. Y sobre todo, muy importante, tiene que ir con un plato. Entonces, ahora lo voy a poner muy bien. Lo cierro y lo pongo exactamente dos minutos a una temperatura interna. De esto ya veréis qué maravillosos. Bueno, podéis ver qué crujientes que se ven. No tienen absolutamente nada de grasa, están en su jugo. Para los perritos, que es una salsa tártara. Y esta salsa es realmente buena. Bueno, luego voy a coger un pepinillo. Esto es un pepinillo grande. ¿Lo podéis ver? Sí. Un pepinillo de estos que salen con... Lo he cortado. Un pepinillo en vinagre, ¿eh? Un pepinillo en vinagre. Y luego voy a coger... Estos son las cebolletas, también son en vinagre. Voy a coger unas cuartas. Ya que estamos aquí poniendo de todo. Y luego voy a coger una guindillita. Solamente una, ¿eh? Que si no nos va a salir muy brillante. Una encendilla abierta. Ahora voy a echarle la mayonesa. Tengo aquí un botecito. A cuadritos. Luego le he echado... Una cucharada grande de cebolletas. Le he echado... Una guindilla. Y le he echado... Un pepinillo de estos grandes. Uno de estos enormes, ¿eh? Y le he metido también una zanahoria de estas frescas cortada cachitos. Ahora, importantísimo. Tengo que echarle... Yo le he hecho una chorrada. Más o menos esto equivale a dos cucharadas soperas de mostaza. Y para terminar... Le voy a echar... Una... Chorradita... De salsa grada. ¿Eh? Ya habéis visto. Así es como se hace la salsa. Bueno. Ahora lo voy a batir. Le doy unos toques. Tiene que quedar de la textura de la mayonesa. Bueno. Vale. Yo creo que más o menos este natural no lleva ningún conservante. Lo único que le estáis metiendo es... Este es el final. Simplemente le he hecho la salsa. Y esto es lo que se llama una salchicha alemana a tope total. ¡Vamos!